Música 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 Muy buenas aquí MinEquivoc comentando el creeper superman en un nuevo video de minecraft y bueno chicos estamos con Robertito me pasa todo con Martin Martín Martín Adiós Y con Filip Si queréis Os voy a dejar en la descripción Los canales de Robertito Y Martín el Rey Que son los que tienen canales y me apoyan mucho con mi canal Y los dejaré por ahí Y si eso, si no lo podéis ver en la descripción Lo voy a decir, el de Roberto se llama Roberto Hernández Y el de Martín el Rey como se llamaba Martín Creo, bueno Martín porraje Me lo voy a cambiar Toma Fili No tenemos que Bueno, vamos a quitar esta que habíamos hecho Por presentarnos aquí Entre dos, que necesitamos la madera pasada Y también os quería decir una cosa Os quería comentar una cosa Que respecto a un sofisto Que se llama Javier Robles Me puso que mejor que no lo haga Con el pack de plástico Y no se porque me lo dijo Y bueno, ya he pensado Y respecto a eso he dicho que Voy a decir una cosa aquí Y comentar Por favor comentar Y decirme que pack de textura que hay para La nueva serie Minecraft Que gracias a vuestro apoyo Y todo va a ser más grande y todo Va a ser sobre ese siempre Con eso os digo todo Y ya lo veréis más adelante Vale chicos Y bueno, que vamos Este vídeo no estamos haciendo la nueva semilla Porque así lo deja sin tocar más Y os voy a contar Lo bueno que tiene la semilla ¿Vale? ¿Y qué querías Robertito? Que me pido de ahí Porque es que no vieron a mi mierda Vale, vale Phil y tú vienes conmigo, ¿no? Vale, vengo Que lo nuevo Lo bueno de la nueva temporada Que hay Hay arcilla Yo encontré arcilla, calabaza Y ese mundo entonces ya tiene de todo Porque si queríamos hacer una casa de ladrillos Pues nos vendría bien con esa arcilla Que la vi arcilla por donde el agua Al lado de la arena Al lado de la arena ¿Vale chicos? Ahí por ahí la vi Y entonces ya dije Ostras de lujo mapa ¿Qué dices? A ver si llevamos madera suficiente Venga Phil, ahora tenemos que encontrar Un teleno bien Bueno para hacer la casa, ¿vale? El sol Mira esto a mi que es feo Tío, es un peto Tío, eres muy feo tío ¿Por qué tiene los ojos cuadrados? Ah, porque esto es maestra Yo lo sé, tío A ver El sol se veía redondo A ver si la ronda se ve también redonda Siiii Me gusta la luna leona Bueno Vamos a comer la zanahoria Que al final no va a venir un creeper por detrás Otra Philip peleando contra un enderman Para que le deis un ojo bonito Philip 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 Yo te ayudaré Philip Yo te ayudaré Y lo mataron a Philip 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 quería su ojo bonito ¡Ah! Que me vieron a mi el enderman ¿Qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Me ha llegado a Philip? ¡Ah! 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 Bueno Aquí están tus cosas Me mata la zanahoria Comer mis cosas que tengo miedo eh Amorita ¡Ah! ¡Ah! No me estoy yo que aquí es diamante rico Diamante vale Pero es que Philip Estaba ayudando a Philip Para conseguir su ojo bonito Intenté ayudarle Me matan a mi ¿Dónde está? Philip Consumo tu ojo bonito ahora mismo eh Decimos que me ha arriesgado la vida Pa que no lo mides por la noche Es que pa 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 pegarte y todo vamos Que yo sé que te gusta mirarlo por la noche Aquí está demostrado en Youtube y todo Y la ha quedado conmigo Tío que me mata otra vez Slender Man tío Me cago en el... Vamos a poner Slender Man El Slender Man Es que estoy pensando en unas cosas No veas Por favor sacamos Ven a donde estoy yo y sacamos Que me queda el video Ah no 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 Ah no no Estoy yo en mapallagira Y cosas que la tecla la me ha sortado Es que le ve crujito Ven pa aca Ven pa aca Ven pa aca Pórtala ya eh Claro Chavalos 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 Madre mía cuantas mesas de creación No un mapa Este mapa no es mío Hermiguito vaya tío Toma 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 La otra madera Madera que tenía de roble La otra madera Madre mía Madre mía Madre mía Esto para hacer a la casita Si me paró una espalda para matar al escente Lo malo Esto no era mío Y esto tampoco eh Toma la mía Toma esto Ya está Ya está Ya está Y mi espada Y mi espada Y mi espada Martín La espada ahora es mía Y mi pico No, dame la espada y el pico No, no, no me maté Y yo Dame la espada y el pico ahora mismo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma No, pero si Se vea un cero Tening No, 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 no pero esta nariz no me gusta nada porque cuando te ves te tiras un moco por la cara oye, que hago mejor araña tío, no quiero pensar ni nada y ya no vengo que este si me sale preguntando que si este mundo va a salir y va a ser una nueva temporada de verdad o no este era para jugar y de mientras hablaros de la nueva temporada vale chicos y ahí tengo muchas casas pero he pensado en una cosa que hace copiar la semilla y ponerla en el nuevo mundo, la apunto en un papelito y despues la pongo en un bloqueado y ya la tengo sin tocar y puedo cambiar la textura vale chicos ya la tengo sin tocar y empezaremos de cero que es lo que mas me gusta a mi mas es puntual y bueno ya os he hablado todo, todo lo que tenía que hacer si queréis hacer algo contigo escribidme el gametag el gametag os mandamos a la salinitud diciéndome el mensaje que sois suscriptores que a veces me confundí por favor y bueno gracias a todos por ese apoyo diario a todos los amigos suscriptores que estais compartiendo el video y siempre apoyando y bueno un saludo y nos vemos en el siguiente video adios adios gente adios 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 adios